Parte fundamental del trabajo que realizamos en DIF es la valiosa colaboración que realizan nuestras damas voluntarias, que de manera incansable y con el único ánimo de ayudar a los que más necesitan, trabajan arduamente en diferentes actividades para recaudar fondos y apoyos en especie, que se reflejan en beneficios para las familias vulnerables de nuestro municipio. Para ello, han llevado a cabo dos quermés durante las ediciones 2015 y 2016 del Desfile de la Revolución. Al Bazar Navideño 2015, la Plaza 5 de Mayo, Bazar de Ropa y Alimentos durante Jornada Comunitaria en Chirajo Bampo, así como la venta de comida en diferentes eventos como la Navidad Mágica del Parque Infantil y Carrera, Azore Off-Road. Gracias a ello, hemos podido otorgar apoyos de pañales para niños, adultos, mayores y personas discapacitadas, ropa, cobijas, sábanas, toallas, silla de ruedas, chamarras, medicinas y alimentos para personas indigentes o de escasos recursos, así como la entrega de 250 paquetes de cenas navideñas a igual número de familias vulnerables en diciembre del año pasado. También se pudo llevar a cabo la mega rosca del Día de Reyes para 500 personas en el mercado municipal en enero de este año. Otro de los beneficios de su noble labor es el de brindar las facilidades de trámite y traslado de 27 personas con problemas de cataratas para ingresar a la acción de drogas y alcohol que operamos en coordinación con Narconon Internacional desde hace 11 años, siendo este el único centro Narconon a nivel mundial operado en conjunto con algún gobierno. Gracias a los métodos y tecnología utilizada en dicho centro, hemos logrado rehabilitar de las drogas a 74 personas y liberarse así de las garras de la adicción. Con esto beneficiamos alrededor de 1.100 personas con la reintegración al núcleo familiar de un hijo, un hermano o un esposo totalmente rehabilitado del problema de las drogas, cumpliéndose con ello el propósito del sistema integral de la familia. Otro factor importante en la lucha contra las adicciones, un millón de pesos en coordinación con Narconon Internacional, con sede en Los Ángeles, California. Las mejoras incluyeron un cambio total en mobiliario y equipo, nuevos materiales de estudio, equipo audiovisual para la presentación del nuevo programa, remodelación de cada una de las áreas de entrega del programa, como lo son el área de academia, del programa de purificación de Narconon, dormitorios, cocina y baños. Esta acción fue parte de una nueva era del programa Narconon, con todo el mundo, de la cuanto a mayor porcentaje de graduados en relación al número de personas internadas en el mismo. Subprocuraduría de la defensa del menor y la familia. Una parte esencial para el trabajo que realizamos en DIF es el velar por la protección de entidades de DIF Sonora para cumplir con ese objetivo. Como ello, se han realizado más de 3.000 trámites, asesorías y servicios que van desde estudios socioeconómicos, juicios de adopción, trámites para registro, convenios extrajudiciales, canalizaciones de asuntos y comparecencias ante el Ministerio Público, atención de denuncias, juicios orales de alimentos, asesorías jurídicas y psicológicas, entre otras. Dentro de la subprocuraduría, contamos con la Agencia de Adopción de Menores, donde a la fecha hemos dado trámite a seis juicios de a día de la defensa del menor y la familia. En materia de seguridad, para los niños hemos trabajado de manera coordinada con Protección Civil Municipal, en la capacitación del personal, para poder afrontar una posible contingencia y poder así salvaguardar la vida de los menores. Para ello también hemos llevado a cabo algunas adecuaciones a las instalaciones físicas del inmueble, tales como señalizaciones, instalación de extintores, adecuación de salidas de emergencia y verificación de instalaciones, que pudieran ser factor de riesgo. Lo que acabamos de ver es producto del esfuerzo y de la labor que día a día realizamos como equipo, pensando siempre en la integración familiar y en las personas que más necesitan de nuestro querido Navocón. Durante este tiempo hemos contado con el apoyo de mucha gente y gracias a ello podemos ver estos resultados. Necesitan y que sin obtener nada a cambio, dan su trabajo y esfuerzo para poder ayudar a los necesitados. Los niños no van a estar solos, los niños de la calle van a tener una mano amiga. Mucha esperanza en que las cosas puedan cambiar. Esperanza en que nuestro México, Sonora y desde luego nuestro querido Navojoa y todo el Valle del Mayo puedan mejorar nuestro entorno, podamos mejorarlo en beneficio de los que menos tienen. Muchísimas gracias Luli, muchísimas gracias Diff, muchísimas gracias a todos los que hacen presencia esta noche. Se los agradecemos mucho. Luli, muy productivo. Diff, muchas gracias y esperemos que el segundo informe no tenemos duda. Que esa entrega que vienen mostrando se multiplique para bien de todos los que necesitan de la mano de los que tenemos. De una u otra manera. Muchísimas gracias. Gracias a todos.